Muy buenos días, todos los estudiantes del quinto grado de primaria de nuestro colegio San Juan Bosco. El día de hoy vamos a trabajar con la introducción de la unidad número tres. Vamos a explicar de qué trata y vamos a ver nuestro video, el cual se llama Entorno Virtual, un experimento social sobre la solidaridad en el Perú. Veamos, nuestra unidad tres va a hacer referencia a cultivemos la solidaridad. Este es el valor que vamos a trabajar, la solidaridad entre peruanos para una mejor convivencia. Entonces, veamos. Tenemos acá una imagen, la vamos a ir observando. Bueno, vamos en esta unidad a leer y comprender un cuento de ciencia ficción, identificando su estructura y características. También vamos a planificar y a redactar un cuento de ciencia ficción, utilizando elementos y estructuras adecuadas. A su vez, vamos a organizar y a expresar sus ideas a través de una anécdota, estableciendo jerarquía en los hechos narrados. Muy bien. Vamos a continuación con la descripción de nuestra imagen. ¿Qué observan acá? ¿Qué observan acá? Arón, Ian y Alessander Yauri, sus micrófonos. ¿Qué observan en esta imagen? La bandera del Perú. ¿Qué más? Muy bien. Logo del Teletón. Perfecto. Sofía, ¿qué observas en la imagen? Sofía. ¿Cómo? Muchas personas. ¿Qué más? Nahum, ¿qué observas en la imagen? Ok, vamos entonces a describir. Lo voy a poner un poquitico más grande para poder describir acá. Veamos. Camila, léeme la pregunta número uno, por favor. Escribe la situación que observas en la imagen. Entonces, según, vamos a colocar aquí abajo su respuesta. Número uno. Número uno. Número uno. Número uno. Vamos a colocar. ¿Qué observamos? Niños, ¿verdad? Niños. ¿Qué más? ¿Qué más observamos? Y niñas. Niños y niñas. De. Todos serán de la misma región. Observen. No. Entonces, tenemos niños y niñas de tres regiones diferentes. Diferentes. Del Perú. Del Perú. Del Perú. Que están. Están apoyando en la cruzada. Están apoyando. Están apoyando en la cruzada. Están apoyando en la cruzada. A ver, chicos, ¿en la cruzada de qué? ¿Alguien lo mencionó? De solidaridad. Del. ¿Del qué? De solidaridad. De solidaridad. ¿Pero de qué es la solidaridad? ¿Qué evento se está haciendo? Me dijeron, atrás está un logo. ¿De qué? Del. Del Teletón. Muy bien. Perfecto. Entonces, de la cruzada. De solidaridad. Del. Teletón. Muy bien. Entonces, ya tenemos la respuesta de nuestra primera interrogante. Vamos ahora a la segunda. Claudia, léeme la segunda, por favor. ¿En qué situaciones podemos, los peruanos o han sido solidarios con sus hermanos peruanos de diferentes regiones? Entonces, a ver, ¿qué situaciones habrán sucedido para que el resto del país se aboque a esa ayuda? A ver, el primero sería en los terremotos, ¿ok? Entonces, sería en los terremotos que han ocurrido en Ica. En Ica, el resto del país se solidariza con estas personas y se envían comida, medicinas, frazadas y todo eso. En el fenómeno del niño, en el norte del Perú, también es otro evento, en lo que el pueblo de Perú ha hecho solidaridad con esa gente que está afectada. Entonces, el fenómeno, copiando por favor. El fenómeno, el niño, el niño, el niño, en el norte del Perú. En Ica, en el norte del Perú. Entre otros. Muy bien. Vamos a la número 3. Fabiana, por favor, léemela, interrogante número 3. Muy bien. Vamos a observar el video y vamos a dar la respuesta a la 3. Y luego, vamos a responder la 4. La 3 la vamos a responder dentro de un ratito. Vamos a la 4 primero. Dejen un espacito para la 3. Y le damos respuesta a la 4. Vamos a ver a continuación nuestro video. Por favor, atentos, chicos. A ver, ¿pueden observarlo? Observamos el video, Ian. Sofía, ¿lo observas? A ver, chicos, observamos el video. ¿Qué? Perfecto. Iniciamos, entonces. Ok. Sí, el lento no. Es así. Iniciamos. Un momento. Chicos, ¿qué está cargando? Un momento, por favor. Un momento, por favor. Sí. Sí. Gracias. 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 Vamos a realizar un experimento social. Gracias. 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 Ok. Después de ver los resultados de ese experimento, llegamos a la conclusión de que los peruanos, a pesar de muchas diferencias que tengan en género, estatus social, edad, otros, siempre o al menos en su gran mayoría, están dispuestos a atender la mano a alguien que lo necesita. En este caso, se dio a una persona discapacitada y mostrando empatía. No solo lo ayudaron a levantarse, sino que le brindaron palabras de aliento que nos enseñaron que su ayuda fue sincera y desinteresada. Veamos el final. Gracias. 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 Muy bien. Entonces, ya hemos observado nuestro video. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con la pregunta tres. ¿Qué observamos en el video? Y responde. ¿Qué acciones son ejemplos de solidaridad? Veamos. Ok. La primera sería ayuda, ayuda a los necesitados o discapacitados. Necesitados. ¿Qué más? A ver, chicos. ¿Qué más? A ver, chicos. ¿Qué más observamos? Palabras de aliento. Palabras de aliento. ¿Qué más? Palabras de aliento. Y solidaridad. Muy bien. No sé. ¿Qué más? Palabras de aliento. Muy bien. Muy bien. Solidaridad. Vamos a dejarlo acá. La hora que el peruano es una persona muy dada que le gusta, no le gusta ayudar mucho, pero cuando vemos una situación que se nos pueda presentar nosotros, estudiantes del quinto grado, que vamos a ser el futuro de este país, ustedes van a ser los trabajadores, futuros médicos, futuros ingenieros, abogados, que van a estudiar, van a ser exitosos, ustedes van a ser el ejemplo para sus hijos en un futuro. Vamos a la pregunta cuatro. Pregunta número cuatro. Javier, por favor, léela, mi amor. Muy bien. Veamos, chicos, por su casa, ¿cómo se evidencia la solidaridad? Muy bien. Donando ropa y medicamentos. ¿Qué más? Muy bien. Entregando provisiones, ¿verdad? ¿Qué más? Provisiones. A ver, si nos queda un platito de comida y vamos a salir por los parques, por allí. Ahorita no, lo podemos realizar porque por la pandemia no podemos salir, pero va a llegar un momento en que esto, Dios permita, permita que eso se solucione y podamos salir. Entonces, si nos queda un platito de comida, no la botemos, la desechemos, echémosla en un tapercito descartable y se la invitamos a una persona que lo necesite. Entonces, entregando provisiones. ¿Qué más? A ver, ¿qué otra cosa? Observamos en nuestra comunidad. A ver, chicos, por mi casa hay una familia completa, como les comenté al otro grupo, que todos están contagiados del COVID. Entonces, todos los vecinos nos reunimos. Ellos no pueden salir. Todos los vecinos nos reunimos y les llevamos bolsitas de comida y todo eso. A ver, ¿qué más? Chicos, una acción más. Ayudando a los ancianos. Ancianos y discapacitados. Muy bien. Discapacitados. Muy bien, chicos. Entonces, terminen de copiar, por favor. Ya lo voy a agrandar para iniciar formalmente con nuestra unidad número 3. Copiando, por favor. Muy bien. Copiando a todos. para avanzar a la siguiente página número 38. y 8. Canel. Terminan. Canela, por favor. Muy bien. Continuamos grabando hasta finalizar la clase. Por favor, sus preguntas al chat, mis niños. No te preocupes. 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 Vamos a avanzar entonces. Por favor, tomen capture para avanzar. ¿Listos? Muy bien. Vamos al siguiente artículo que dice opinión en el texto periodístico. Opinión en el texto periodístico. Veamos de qué traba. Flavio, por favor, léeme la sección lee y comprende. Por favor. Flavio. lee por favor, lee y comprende. Sí. Sí. Gracias. Muy bien, entonces, por favor, estamos grabando, presten atención a la clase, chicos, estamos grabando, continuamos, vamos a utilizar la siguiente estrategia, continuamos con Jefferson, Flavio, Flavio, por favor, léeme la siguiente estrategia, Flavio, léeme por favor, utiliza la siguiente estrategia, muy bien, compártela en clase, perfecto. Estudiantes del quinto grado, recuerdo que el chat es solamente para responder las preguntas de nuestro tema. Veamos, inicia, chicos, inicia Javed, por favor, Javed, inicia nuestro título. Muy bien, gracias, Javed. Adelante, Jefferson. Detente allí, detente allí. Continúa Canela. Canela. Canela, continúa, por favor. Acá, mi amor. Impresiona. Canela. Acá, impresiona. Canela, por acá, mi amor. Acá, impresiona. Acá ves. Muy bien, detente allí. Continúa María Fernanda. María Fernanda, continúa. Allí, detente, por favor. Continúa. Mariana. Mariana. Muy bien, Nahú, continúa. Continúa. Muy bien, gracias. Nicolás Valverde, continúa. Acá, un grupo. Muy bien, continúa. Oriana. 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 Acá. Deja la cámara encendida, por favor. Continúa. Acá. Teán. 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 Seán. Gracias. Vamos a transmitir el comunicador y vamos a determinar la opinión acerca del tema. A ver, ¿De qué se está hablando acá? ¿De qué se está hablando? A ver, chicos. ¿De qué se está hablando en este tema? De los huaycos. Muy bien. Entonces, ¿De qué más? De la solidaridad. Muy bien. De la solidaridad. Durante ese desborde voluntario de personas que no les importaba grabar ni les importaba realizar la noticia, sino ayudar. Eso era lo primordial para ellos. Ayudar. Muy bien. Vamos entonces a nuestra página número 48. Pasamos a la página 48 de nuestro libro de actividades. Página 48. Página 48. Página 48, por favor. Se van ubicando mientras la puedo compartir acá. Nuestro libro de actividades. ¿Ya la tienen ubicada? A ver, chicos. ¿La tienen ubicada? Quiero que Jefferson, léeme ese título. En fa. En fa. Página 48. Libro de actividades. Se llama En fa. En fa. En fa. En fa. En fa dator. En fa dator. En fa dator. ¿De qué tratará esta lectura? Permítanme un segundo poder compartir mi libro. Pero, para que lo puedan ver. Un momento. Es un robot. Muy bien. Pero, vamos a responder a unas interrogantes que están al inicio. Veamos. Sofía, por favor, léeme la primera interrogante, corazón. A ver, chicos. Es fácil controlar nuestras emociones. Pues, si estoy feliz, lo demuestro. Pero, si estoy enojada, también lo demuestro. O, me tranquilizo. Pienso muy bien lo que voy a decir, así esté enojada. Y luego, reacciono. A ver, ¿cuáles parece a ustedes cómo podemos controlar nuestras emociones? A ver, los escucho. Canela, Dania, Oriana. ¿Cómo pueden controlar sus emociones? Naú, Aarón. Chicos, ¿cómo controlamos? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Cómo pueden? María Fernanda, ¿cómo puedes controlar tus emociones? A ver. ¿Cómo? ¿Cómo controlas tus emociones? ¿Cómo? 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 Muy bien. Respirando hondo y contando hasta 10. Cámaras encendidas, por favor. Vamos entonces con la siguiente interrogante. A veces no nos podemos aguantar la risa. Muy bien, Dania. Eso es una manera. Por ejemplo, vemos caer una persona. Nos causa risa, pero eso es algo que no está en nosotros. Debemos de ayudarla, pero igual es una reacción del cuerpo, del organismo. Pero sí debemos ir trabajando en controlar nuestras emociones. Muy bien. Muy bien. Celis, por favor, léeme la siguiente interrogante, corazón. Celis. Muy bien, con el desarrollo actual de la tecnología, ustedes creen que podría exigir, existir un aparato que pueda expresar o controlar las emociones. Entonces, nos ponemos un brazalete. Y ese brazalete nos da como corrientazos cuando estoy muy enojado para que me calme. ¿Ustedes creen que eso puede existir? A ver, chicos. ¿Aún no cree? No. Muy bien. Entonces. Perfecto. Entonces, vamos ahora a leer el siguiente texto y a formular una pregunta. Chicos, formular una pregunta por cada uno de los pasos. Un momento, por favor. ¿Me dice? ¿Cuando habla por el micrófono también se escucha? Sí. Sí. Pero tengo un problema, tengo que verificar porque hay unas mujeres que me dicen que no escuchan cuando ellos hablan en el audio, en los videos. Cuando ellos no se escuchan. Exacto. Entonces, eso lo voy a verificar ahora. Porque si le quito esto para escucharla, eso tiene un escándalo. No, no funciona. Funciona con eso. Yo grabo. La voy a probar ahora con la grabación porque hay una niña que dice que ella no se escucha y ella participa. Entonces, voy a ver cómo solucionar eso. Acá estoy grabando. ¿Está grabando ahorita? Todo estoy grabando. Gracias. Otra cosa, está muy linda la computadora. Sí. No sé si es. Dígame para abrir los videos. Oh, terrible. O los viejos. Me tardo muchísimo. Voy a probar. Ya. Voy probando ahora. Ok chicos, muy bien. Vamos entonces a continuar nuestro video. Vamos a leer nuestro siguiente texto. Vamos a ir por partes y luego voy a realizar una pregunta de cada uno de los párrafos. Una pregunta de cada uno de los párrafos. Como pudieron notar, nuestro director estuvo con nosotros acá y está verificando sus cámaras. Muy bien chicos, vamos entonces a leer el primer párrafo. Empezamos por acá y acá el segundo. Aarón, inicia título y la primera. Adelante. Ok, detente allí. Detente allí. Adelante Sofía. Alessander Yauri, continúa por favor. Muy bien. Vamos a más adelante realizar la pregunta de este párrafo. Por lo tanto, vamos a resaltar. Adelante Flavio. Vamos a resaltar. La pregunta de nuestro primer. Vamos a subrayarla, miren. Enfadador. 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 Enfadador era el nombre del proyecto destinado a crear la máquina de discusión perfecta. Un robot capaz de vencer cualquier disputa. Muy bien. Hasta acá lo vamos a subrayar. Hasta acá lo subrayamos. Vamos. Vamos al siguiente párrafo, por favor. Inicia. 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 Camila. Inicia. 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 Allí, detente. Continúa Claudia. Claudia, continúa, por favor. Ok, detente allí. Dana, no tiene micrófono. Dania, continúa, por favor. Dania. Dania, por favor. Tampoco activa su micrófono. Ok, continuamos. Fabiana Coronado. Adelante, mi reina. Continúa la lectura. Continúa. Ok, detente allí. Peleas. Continuamos ahora con Flavio. Adelante, Flavio. 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 Sí. Allí, detente. Ian, continúa. Ian, continúa. Adelante, Ian. Por favor, continúa. Pon. Allí, detente. Ian, detente allí, por favor. Gracias. A ver, continúa, por favor. Y. Y. Muy bien, detente allí. Gracias. Continuamos. Jefferson. Ya va. Jefferson. Jefferson, un momento. Un momento, Jefferson. Vamos a subrayar nuestra idea de este párrafo. Sería desde acá disfrazado. Desfrazado. Desfrazado. Subrayando, por favor. Desfrazado. Hasta peleas. Continuamos. Continuamos. Corazón, continúamos. Por favor, continúamos. Chicos, disculpa, mi rey. Ya terminamos la hora. Disculpen. Continuamos con el patator el día lunes. Porque mañana tenemos arras verbal. Ok, mis amores. Cuídense, chicos. Por favor. Chao, cuídense. Muy bien, perfecto. Cuídense. Chao, mis amores. Cuídense. Chao, mi reina. Cuídate. Muy buenas tardes, mis amores. ¿Cómo están? Hola, mis niños. ¿Cómo están todos? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? ¿Cómo? Muy bien, perfecto. Permítanme un momento, por favor. Vamos a iniciar con nuestro mensaje. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos?